La denuncia grave acaba de hacer el presidente Petro y la superintendencia de salud. La nueva EPS es manejada por la familia Vargas Lleras y ocultaron 5.5 billones de pesos de deudas a hospitales y clínicas que no facturaron. Es decir, desde el año 2019 incluso años atrás venían ocultando estas facturas. No las legalizaban, no les pagaban a los hospitales y clínicas, por ende, quebraban la red hospitalaria de Colombia. ¿Y con qué fin lo hacían? Pues para desviar esos billones de pesos que les gira el Estado anualmente de nuestros impuestos, a esas EPS, a gastos innecesarios y a sus negocitos privados. De razón que a Germán Vargas Lleras Acérrimo, opositor de Petro, jefe de cambio radical quizás el partido con más escándalos de corrupción y parapolíticos en Colombia. Le abrieron una columna de opinión en el diario de Sarmiento Angulo, para echarle veneno al gobierno del cambio, y es el favorito de tanta prensa corporativa hoy en día. ¿Cómo se preparará esta salud destruida por la codicia? Se pregunta el presidente Petro. Mientras el desfalco a la salud aumentó billonariamente en Colombia en los anteriores gobiernos, ahora pretenden que el gobierno actual tape ese hueco con más dinero público. Porque son un barril sin fondo, unas dragas, ahogan las finanzas del gobierno, y al mismo tiempo hunden la reforma a la salud que presentó Petro al Congreso. ¿Qué es la única que puede salvar este sistema neoliberal que nos trajeron César Gaviria y Álvaro Uribe, y que ha fracasado? ¡Ay! Vargas Lleras. ¡Ay! Alejandro Gaviria. ¡Ay! Uribismo. ¡Ay! Las nuevas mascotas de la derecha. Jubinao. JP. El envidioso de Robledo. El claudismo y toda esa derecha avergonzante. De razón les incomoda tanto Gustavo Petro, si les está destapando el negocio billonario que tuvieron por años, a costilla de la salud de los colombianos y del erario. Esto tan grave genera...